de la mañana con el segmento date cuenta amiga, date cuenta amiga, date cuenta amigo, más conocido como secreto de parejas con el tema escogemos a nuestra pareja a través de nuestras carencias, a través de nuestros traumas, para eso tenemos a nuestro invitado Carlos Campos, psicólogo clínico para hablar acerca de esto porque normalmente estábamos viendo muchos mensajes que nos mandaban, coincidían con lo que nosotros decíamos que sí, tenemos ciertas, no sé si carencias, hablaba también acá de traumas, ¿escogemos a nuestras parejas a través de ello? Muy buenos días, a ver sobre el tema de que escogemos a nuestras parejas si hay un porcentaje significativo en el tema de, ¿escogemos por qué? Por el tema de nuestra infancia, pero hay que tener algo muy en claro aquí, la parte de que es que no siempre se da este tipo de cosas, ¿por qué? Porque el tema de crear las relaciones es un tema de aprendizaje, no es un instinto, entonces el tema de aprendizaje es como que desde la infancia vamos aprendiendo algo, ¿por qué? Porque desde los 0 a 7 años vamos acogiendo todo, ¿qué parte? La parte de nuestros padres, entonces creamos un tema de sistemas de apego, ¿ok? Por nuestros padres, ¿no? Entonces, padre, papá y mamá, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan el tema de cómo tengo que ser y comenzamos un tema a idealizar, idealizamos cómo tiene que ser papá o cómo es mamá y queremos que en nuestra relación, como hombres o como mujeres, que quiero que alguien sea como papá y quiero que alguien sea como mamá, ¿ok? En todo esto se crean varios aspectos, ¿no? El tema de, como les comentaba anteriormente, el tema de apego. El tema de apego hay indistintamente algunos, ¿cuáles son? Apegos ansiosos, inseguros, apego evitativo, apego desorganizado, ¿por qué se van a este tipo de cosas? Por el tema de nuestra infancia. Vamos a poner un ejemplo, un apego por el tema de evitativo. Padres en los cuales rechazan el tema emocional de los niños, no se entiende el tema emocional de los niños, entonces vamos creando esa falencia en el tema de los niños de que siempre... Tienen engoje también, como decía la Cari, el te amo, te quiero hijo... Exactamente, y me siento siempre que puedo ser rechazado, ¿ok? Es el tema de un apego evitativo. Un apego inseguro, ansioso, va un tema de un apego, ¿por qué se da este tema de apego? Se da por el tema de que igualmente padres no dan el tema de poder identificar el tema de emociones, el tema de que padres separados, nunca podemos tener un tema de que un padre siempre estuvo conmigo, entonces, ¿qué creo? Creo miedos, creo ansiedades, creo frustraciones, entonces, todo este tipo de cosas. Ahora, con lo que comentamos anteriormente, el tema de que las relaciones van siendo temas de aprendizaje, también como aprendemos, también podemos desaprender, entonces, ¿qué es lo que va en este punto? Entonces, yo en algún momento cuando tengo una relación, normalmente decimos, no, es que siempre tengo la misma relación y siempre voy conmigo con lo mismo. Es que, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que voy teniendo una relación de una... o creando una relación de una manera inconsciente. Escojo una persona de manera inconsciente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sigo creando los mismos patrones. Exacto. A pesar de que... Y no es culpa del otro, sino es culpa de mí. Exactamente. Entonces, y es que es lo que pasa aquí mayormente con las parejas, ¿no? Dicen, es que yo soy así. Y con el momento de que digo que yo soy así, yo espero un cambio de mi pareja. Entonces, inconscientemente creamos el mismo patrón de siempre. Justo aquí tengo un mensaje sobre, tal cual, sobre eso. Dice, Mikari, buenos días. Yo ya llevo 45 años de casada, pero ha sido duro porque siempre ha tenido un carácter súper fuerte y nunca cambiar. Él dice que lo conoce así y que va a morir así. Pero tuve la suerte de... que tuvo la suerte de tener unos buenos suegros y que los extraña mucho. Pero exacto, es básicamente lo que tú dices. Pero ahí ya en realidad creo que la decisión es súper personal, porque yo no voy a esperar que mi pareja cambie en este caso, porque si él no toma la decisión de cambiar, yo no puedo hacer que esta persona cambie. La decisión o el trabajo está en mí, porque es lo único que yo puedo hacer. Trabajar en mí, tomar mis decisiones. ¿Qué tan importante es esto? Mucha gente dice, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Pero es que en realidad, básicamente, todos tenemos cosas guardadas en nuestro subconsciente, traumas, si se los puede decir de esta manera, patrones guardados e instaurados en nuestro cerebro y en nuestra manera de ser. Entonces, ¿qué es? Tomar la decisión de hacer lo que tú mencionabas que me gusta mucho, que es desaprender para volver a aprender, pero es tomar la decisión, básicamente. Si no, va a seguir siendo igual. Exactamente. Entonces, como les comentamos, es como un patrón. Entonces, uno normalmente en las relaciones, como decíamos, como es algo de aprendizaje, uno tiene que ir modificando. Entonces, aquí va el tema de que cómo yo quiero modificar mi relación y cómo quiero que sea mi relación. Al momento de que cómo quiero que sea mi relación, tomo un tema de responsabilidad conmigo mismo y en el tema de que estoy aceptando algo que yo mismo quiero hacer. Planteándome qué. Planteándome un tema de que es que me conozco cómo quiero hacer y en algún momento quiero ir sabiendo qué es lo que yo quiero tener en mi vida. ¿Ok? Entonces, el tema del tema de la parte del psicólogo es una parte en la cual normalmente decimos, no es que no quiero ir porque no estoy loco. Y mayormente, siempre como tenemos en las consultas, ¿no? Tenemos un tema de que las relaciones que cuando van a relaciones de pareja, cuando van a consulta, van cuando ya está todo quebrantado. Y se piensa de que nosotros podemos resolverlo todo. Y es como que, ¿por qué no lo hicimos desde un inicio? Tomando en cuenta de qué, de que la relación se va formando en un tema y siempre digo, la relación se va formando en un tema de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos adaptables y el ser humano es muy adaptable. Entonces, o nos adaptamos a ella o nos adaptamos a él. ¿Ok? Pero con modificaciones. Como especialista, ¿qué consejo nos podría dar? Porque el tema de terapia, el tema de hablar con un profesional, yo creo que es algo fundamental y clave, pero que no va muy acorde o no es muy realista a nuestra realidad, que es un país que cada vez está más golpeado económicamente y que si es que teníamos un pequeño presupuesto para ese tipo de cosas, no vamos a poder, porque claro, es costoso también un tema de un psicólogo, de analizarse. Pero tú, ¿qué herramientas podrías dar una persona que quizás no tiene los recursos para un psicólogo, pero quiere empezar a sanar su niño interior? ¿Quiere empezar a cambiar? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer? Primero reconocernos, me imagino, ¿no? Pero ¿cómo podemos también sanarnos a nosotros mismos? Porque nosotros también tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Ya, el tema de sanar es un tema, se puede decir, complejo en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una dificultad en nosotros reconocer nuestros propios errores. Y esa es la parte fundamental que pasa en todos los seres humanos, ¿no? Nos cuesta reconocer nuestros errores. Cuando encontramos el tema de reconocer nuestros errores, y aquí hubo una parte en el cual de conocerse a uno mismo, y quiero que nos demos cuenta también el error que uno comete, y aquí hubo una parte, comete con uno y comete con la relación. ¿Ok? Porque nosotros identificamos que yo me equivoco y fomenta todas las relaciones, como que me equivoco, pero la solución es mía y tengo que buscar mi propia solución. Hay gente que dice, yo reconozco que soy mujeriego, ya lo reconoció, pero no lo soluciona, no hace nada, no al siguiente paso. ¿Cómo hacer el segundo paso? Exacto. Aquí hubo un poco complicado. Reconocemos, pero aquí, como decíamos, la primera parte, ¿no? Aquí una parte de hacerse responsable de lo que yo quiero en mi vida. Y esa es una parte fundamental en la cual... Hacerse responsable. Exactamente. Tener una responsabilidad de nosotros mismos. Reconocerlo. Hacerse responsable. De nuestras acciones. De nuestras acciones. De lo que yo quiero para mi vida, y de los errores que yo cometo. Tomando en cuenta que, de que al momento que yo me hago responsable, tengo un punto importante aquí, en el cual de que yo quiero hacer un cambio. ¿Por qué? Porque si yo acepto y reconozco, y llega un punto de que quiero cambiar, entonces yo tengo la responsabilidad de cambiar. ¿Ok? Como siempre se dice, ¿no? El tema de la psicología o cualquier tipo de ámbito, aquí lleva un punto de que la decisión siempre es de uno. Y no solo en el tema de parejas, en varios aspectos, porque la decisión es de uno. Porque si lo enviaron al psicólogo y no quiere ir, no va a servir de nada. Exactamente. Yo siempre digo, ¿no? Es como que voy al médico y el médico nos manda a tomar diez pastillas y nos tomamos cinco. ¿Cómo nos recuperamos? Va a un punto de yo tengo que hacerme responsable de mis propias acciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? No voy a hablar como feminismo, en realidad, pero ¿por qué las mujeres siempre quieren como acceder un poco más a esto? Como a una terapia, como a sanar, como... Y los hombres son más reacios a este tema. ¿Por cómo nos educar? Ahora ha avanzado un poquito más. En realidad, a los hombres, nosotros fuimos recién a una conferencia de Marco Antonio Regil y se podía ver un 80% mujeres y un 20% hombres. ¿Qué es lo que sucede? La verdad, ¿se influye mucho cómo fue la educación? Y un hombre simplemente dice que no. Aquí va un punto de que podemos llegar a los tiempos antiguos, ¿no? Que se fue fomentando el tema del machismo, se puede decir, ¿no? Es como que por ser hombre, como ejemplo, por ser hombre yo tengo que ser la parte de la casa, la parte fundamental, y es como que ahora ya no es así. Fuerte. Ya no es así, ¿no? Ahora la mujer también es la parte fundamental, la parte fuerte de casa. Y aquí hubo un tema de que todavía sigue existiendo ese pensamiento del hombre en el cual es que no me quiero sentir inferior, ¿ok? No todos, ¿ok? Y aquí hubo una parte en el cual cómo voy aprendiendo y cómo van enseñando papá y mamá, y aquí hubo una parte de que decimos nos enseñaron a cómo asumir estas cosas, ¿ok? Porque decimos en algún momento todos en la vida queremos una relación sana y saludable, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa de que yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Y lo que dijeron al principio, aquí es donde se pone en práctica, desaprender, que es todas esas cosas de que yo, porque no voy a ir al psicólogo, no voy a ser menos hombre, o por reconocer que tengo un problema, dejo de ser el macho o el hombre viril de la casa. Entonces, ese es el claro ejemplo de desaprender para volver a aprender. Y eso es lo que muchos hombres están haciendo y se están atreviendo a desaprender todas esas creencias de que no, pues, hablar de las emociones, sentimientos y todo, aunque inconscientemente te juzgan, te juzgan la familia y a veces hasta en son de broma, hasta en son de broma, te molestan en son de broma por aquí, por allá, y claro, a veces no tienen que enfrentar con eso y a veces es como mejor ocultarse y seguir, pero ese es un claro ejemplo de desaprender para volver a aprender. Sí, y esa es la parte importante, ¿no? De tomar en cuenta el tema de que es que todos los días aprendo algo y siempre le digo a los pacientes, ¿no? Que quedemos con algo de que todos los días tenemos un conocimiento, una experiencia de algo, porque no todos ellos hacen lo mismo. Y es que, y mi pasado, yo quiero cambiarlo. No mi pasado se cambia solo, yo quiero cambiarlo. Y cuando yo quiero cambiar un pasado, quiero identificar de que cuando tengo una relación y quiero formar mi parte familiar, mi familia yo puedo considerar que es fundamental. Entonces, cuando siento que es fundamental, mi familia o mi esposa o mi pareja puedo sentir que es mi apoyo. Cuando no siento que no es mi apoyo y siento que puedo hacerlo todo yo, ahí es el tema de conflictos. Doc, ¿pero qué es lo que podría hacer una persona, ahí si sea hombre o mujer, que esté en una relación? Y la verdad es que puede ser una relación tormentosa, pero quiere darle hasta el último cartucho. ¿Qué es lo importante? Que esta persona tome la decisión si necesitan, en este caso, una terapia en pareja de ir yo sola. Por ejemplo, ir yo sola y empezar a trabajar sola y después ver cómo se dan las cosas. O si los dos no trabajan, no sirve de nada. Ya. Bueno, aquí el tema de relación de pareja no solo se trabaja en conjunto, los dos, sino que también se trabaja de manera individual. ¿Por qué? Como decíamos aquí, nos comentamos, decíamos que yo también tengo que sanar muchas cosas. Entonces, sanar cosas que a mi pareja no le compete. Así mi pareja no esté yendo a terapia, no quiera, yo si tomo la decisión puedo ir y me va a servir mucho a mí. Sí, exactamente. O sea, eso quiero que entendamos, ¿no? El tema de que es que no va mi pareja, yo no quiero hacer el cambio. Exacto. Y ya, como dijimos al principio, yo decido. Eso asusta también a muchos hombres, porque dicen que son hombres que someten a las mujeres psicológicamente, dicen, no, pues voy a ir a terapia, se va a despertar, me va a dejar y tengo miedo que ella tenga como ese despertar. Y también les prometen, ¿cómo que va a decir eso? Y todo prohibimos desde el miedo, porque decimos, no, 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 ella está haciendo eso y también nos lo asusta. Se vaya a dar cuenta de que no soy el hombre ideal y me vaya a dejar. Sí, o sea, sí puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí también podemos tomar, aquí hay dos bandos, el tema de que es que mi esposo se da cuenta, o como comentábamos, mi esposo no se da cuenta y puedo dejarlo. Y aquí, como les comento, ¿y por qué? Porque yo quise sanar. Y al momento de que yo sané, fui identificando varios aspectos que mi relación va fallando. Yo cambié como esposa, pero él como esposo no cambia. Pero ahí está la decisión después de hacer. O digo, el ayudo a que él pueda seguir en el tema de terapia o ayudar de manera interna la relación de cómo puedo favorecer a mi pareja para que mejoramos conjuntamente es algo positivo. Entonces, tomémoslo en cuenta de que cuando vayamos a terapia, cuando vayamos a terapia, no vayamos solo porque él quiere hacerlo o solo por ella, porque no quiero que me deje o porque ya no quiero pelear o porque... No, no, voy porque yo quiero estar bien. Porque yo quiero sanar. Y de hecho, después hasta podrás tomar decisiones más claras referente a... En este caso estamos hablando a tu relación. Porque si tú ya logras conocerte, logras sanar, obviamente lo que vas a hacer es intentar que tu pareja también lo haga. Pero es que si él ya no decide hacer, ahí sí ya es tu decisión totalmente de saber qué es lo que va a pasar con esa relación. Ya sabrás si decides quedarte en ese mismo sitio o si tomas una decisión totalmente diferente y obviamente las cosas podrían terminar, obviamente en esta situación, pero tú ya sanaste, tú ya te sanaste a ti, que es lo más importante. Rápidamente, doctor, si es que la gente quiere leer algún libro, un podcast, ¿qué le recomienda usted? Como para entender un poco más claro esto y tener como esa necesidad de querer cambiar. Normalmente, bueno, si no podemos ir al tema de terapia, ¿no? En, como se decía ahora en internet, hay muchas y muchas informaciones, claro, tampoco creer todo el tema de la información de internet, pero hay varios aspectos en los cuales tomar en cuenta algo, de que cada especialista tiene un punto de vista diferente. También. Y eso quiero que tengamos muy claro. Y hay que hacer un clic con el especialista también, ¿no? El que te guste, que te va a hacer a ti. Exactamente, exacto. Y como que decimos, vamos a este, es como que diga, pero este me dice una cosa que me dice el otro. Es como que siempre voy a un punto de que busquemos una guía en el cual yo me sienta acorde y me sienta muy bien con lo que estoy haciendo. Muy buena recomendación. Muchísimas gracias a Carlos Campos, psicólogo clínico, que nos acompañó en el día de hoy con este tema, que sin duda creo que a veces nos deja hasta más dudas que respuestas, pero eso es importante, porque tener esa duda hace que nos cuestionemos ciertas cosas y queremos cambiar donde no nos sentimos cómodos o nos sentimos cómodos con alguien más o con nosotros mismos. Siempre se puede cambiar y siempre se puede aprender. Marcamos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando a la Mañana.